La vida del señalero es muy triste de contar, toda la vida trabajando para no tener un real. Mis abuelos teñaneras, mis padres también, y yo también, y aquí estamos en la fundación intentando levantar esto y arreglar. Yo tengo 52 años, 52 años, es fácil, desde siempre. El tintineo del agua de los canales, la temperatura que sube bajo el sol, la sal que se apila en las parcelas o eras. Es el valle salado de Añana, la tierra donde la sal emerge de la naturaleza. Aquí hay sal porque hace mucho tiempo esto era un mar, ese mar se secó y formó lo que es el diapirosalino. Diapirosalino vamos a suponer que sería como una roca, para entendernos todos, como una roca debajo de la tierra. Entonces lo que son las aguas subterráneas van pasando por él, van disolviendo y emergen en los manantiales. Y de esos manantiales, por los canales, se va regando lo que es todo el valle salado. Este es el manantial de Santa Ingracia, una de las tres principales fuentes de agua salada del valle. A su alrededor se construyeron hace siglos las primeras estructuras de madera que sujetan las eras, las parcelas donde se produce la sal. Durante los últimos diez años, los trabajos se han centrado en su reconstrucción. Hoy ya están listas 135 eras de las más de 5.500 que había en el valle. Los materiales que se utilizan son los que se han utilizado realmente siempre dentro del valle, porque es lo que le ha mantenido, como son las estructuras de madera con pino silvestre. Y luego lo que son las eras, tenemos dos tipos de eras dentro del valle, que son las paisajísticas, que serían como han estado siempre en las eras, con la cara superior de greda. Y las que se utilizan para producción van o en losa o van en hormigón, para poder hacer mucho más fácil el trabajar la sal, el cosechar la sal y que esa sal salga blanca. ¡Apa! ¡Ahí va otra! ¿Con qué clase, eh? Las mujeres hacían esto sobre todo. Se da un golpe de muñeca, subimos, el contrapeso nos ayuda a subir el trabuquete y lo echamos. Así se hacía el llenado de las eras antiguamente. Hoy por hoy, la muera, el agua salada que emana del manantial, primero se almacena en los pozos y posteriormente se vierte con mangueras. Arriba está el pozo y también el canal que transporta la muera del manantial. En los pozos es habitual encontrar la artemia salina, un diminuto crustáceo hermafrodita que vive en aguas saladas y que hace las veces de indicador de temperatura y salinidad para los salineros. Dentro de los pozos lo que nos indica es que esos pozos tienen un nivel adecuado de cedidad y que cuanto más rojas están, es que está más caliente el agua, por eso se las ve mucho más y es una especie que solamente se ve aquí. Una vez se llenan las eras, la muera debe calentarse hasta alcanzar una temperatura adecuada que permita empezar con el proceso. Al calor del sol comienza la espera. A partir de los 20 grados la muera está lista. Es el turno del salinero, que remueve el agua de la era para que se empiecen a formar las primeras capas de sal. Y todo lo que se mueve aquí se empieza a poner blanco, 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 es como una lechadita y son flores que están subiendo. Las flores de sal son las primeras en formarse. Se quedan en la superficie de la muera y el grosor de estas pequeñas placas de sal va aumentando con las horas. Esta sal es de mejor calidad que la convencional, ya que no llega a posarse sobre el fondo y no se mezcla con ningún sedimento. Las flores las puedes coger muy, muy, muy estrechitas o las puedes dejar que engorde un poquito más, que haga más costra. ¿Qué dificultad? Pues que no se coge con rodillo, con unas plataformas a pulso, o sea, es rápido también de coger, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Se rompe. Las flores de sal que no se recogen, pasadas varias horas, se posan en el fondo de la era. Una vez que se haya evaporado todo el agua, la sal que se apila sobre el terrazo es la sal mineral. Es oscuro. El terrazo, almacén, para dejar aquí la sal que se hace durante el verano. La sal que hemos recogido ahí, antes se traía aquí, con cestos, o cestas también. Y la granja de arriba, las eras de arriba, pues por esta boquera se tiraba la sal y aquí se iba acumulando hasta el mes de octubre o noviembre. Luego de aquí se sacaba al gran almacén para la venta. Pero no toda la sal se vende. Hay una clase de sal, la de máxima calidad, que es tan escasa que se regala a algunos pocos privilegiados. Son los chuzos, estalactitas de sal que se crean en los grandes canales como consecuencia de la filtración de agua. Se crean en condiciones meteorológicas muy concretas, necesitan mucho sol, viento sur y ausencia de lluvia. ¿Te imaginas? En la madera, gota, gota, lento, 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 es filtración pura y sana, o sea, limpio total. No tiene ningún tipo de impurezas, o sea, todo que viene del manantial, se va filtrando, va cayendo y queda esto. Así es más, inmaculado, casi. Esta es la segunda cosecha de sal que recogerán desde que la Fundación Valle Salado iniciara las obras de reconstrucción. Hoy, el valle y el pueblo de Añana, además de productores de sal, también se han convertido en lugar de visita para turistas y curiosos. Al final es un trocito de corazón que tiene toda la gente de aquí de Salinas, y es lo que ellos han vivido siempre desde pequeños, hasta ahora que están jubilados. Siguen viniendo, siguen viendo el valle, cómo va reviviendo otra vez, cómo va resurgiendo. Detrás de mí tienes que ver más gente. Tienen el aval de algunos de los mejores cocineros de la tierra. Y las ganas de seguir trabajando. ¡Aure, Horta!